Pues mira, muchas gracias a todas y a todos por los comentarios que han hecho. Yo pienso que María Teresa introdujo un tema sumamente interesante y es de un gran valor, en el sentido de que tanto en la cultura, en términos de la opinión pública, digamos, hoy estaríamos hablando de que una de las corrientes contemporáneas sobre la sociedad civil reconoce que la sociedad civil está integrada por el mercado, por el sector voluntario y por la opinión pública. Entonces, la reflexión sobre qué es la opinión pública se ha vuelto una reflexión sumamente importante para esto. Y con la opinión pública está ocurriendo lo que fue ocurriendo en los 50 y los 60 y los 70 con las ciencias sociales, con el influjo del positivismo, y es que se fueron naturalizando situaciones que eran precisamente las que había que transformar. Y yo creo que María Teresa lo reyusta perfectamente. Es imposible que un país que en el índice de calidad de vida ocupa el penúltimo lugar tenga el segundo lugar en términos de felicidad. Es decir, aparte de la discusión metodológica sobre qué es lo que se está midiendo y todo esto, nos permite develar esta situación de cómo la opinión pública naturaliza cosas que el positivismo también ha naturalizado en las ciencias sociales como lo que debe ser y que es por eso indispensable posicionar no tanto, digamos, la convención de los derechos del niño, la declaración universal de los derechos, sino el enfoque filosófico y conceptual que hay detrás de estos instrumentos internacionales en términos de la perspectiva de derechos. Porque si no hay una promoción de los derechos y no una promoción de los derechos en términos de crear capacidades en los individuos, no solamente para que los exijan, porque si la sociedad no exige, no va a haber titularidades en la sociedad, sino también para desarrollar las capacidades para el tiempo que los exige esté construyendo las posibilidades de realización y de restablecimiento de los derechos. Pues me parece que este es un tema fundamental de discutir y que se une a varios de los que se han planteado. Por eso lo que decía Luz María, de que es importante que hagamos esta discusión sobre que no es lo mismo cobertura, que acceso tiene que ver con esto. Porque, digamos, lo que se está resolviendo en la política es que los niños al quedar con registro civil y al tener acceso a los sistemas de identificación de beneficiarios, CISBENES o como se llama en cada país, el sistema de identificación de los más pobres, ya quedó, ya se resolvió la cobertura. O con tener un carnet del sistema de salud, pero aquí en Colombia se ha creado un concepto muy dramático para definir esto. Se le ha llamado el carrusel de la muerte. Y es que la gente que tiene un problema de salud llega con su niño a los puestos de salud, a las clínicas, hospitales, y empiezan a mandarlo de una instancia a otra sin que sea atendido, porque no hay cupo, porque no hay la medicina, porque no hay el aparato, y el niño y la niña terminan muriendo. O tienen el carnet, pero al mismo tiempo han sido más las plazas de pediatría que se han cerrado que las plazas de pediatría que se han abierto. Pero aparece como que la cobertura ha aumentado en los últimos años con esos temas. Entonces, realmente la titularidad ahí no está garantizada. Y esto es más cierto para el tema de la primera infancia. Que digamos, en el enfoque de la cultura nuestra y de nuestros sistemas jurídicos, por ejemplo, hemos avanzado en reconocer la perspectiva de derechos, pero la parte de la potestad se sigue recogiendo, reconociendo en muchos de nuestros países, como el derecho del adulto a moldear el cuerpo y la psiquis del niño porque es su hijo o es dependiente de él para su cuidado. Entonces, me parece que sí, esto es muy importante y por eso estamos hablando de este tema de las nuevas subjetividades y como dice bien Luz María, esto tiene que empezar por nosotros. Hablar de que una condición del desarrollo humano es darle una atención adecuada a la primera infancia, es reconocer que quienes interactuamos con los niños y las niñas, que somos todos nosotros en calidad de padres, en calidad de hermanos, en calidad de tíos, de abuelos, de padrinos o de investigadores sobre el tema o de formadores o de quienes los van a atender, tenemos que desarrollar estas capacidades en nosotros para poderlas potenciar en los niños. Entonces, en ese sentido me parece que el tema que estaba planteando Norma sobre la educación es sumamente importante analizarlo en varios sentidos. Uno es que nosotros estamos perdiendo algo que se llama el bono demográfico. Se habla de bono demográfico cuando la población dependiente es menor que la población en edad activa. O sea, la población que está en capacidad de generar ingreso es mayor que la población que está dependiendo de ese ingreso, que son los niños más pequeños y los adultos mayores. América Latina, en la gran mayoría de sus países, está todavía en un momento en que eso es cierto. Por ejemplo, en el caso de Colombia se calcula que eso va a ser cierto hasta el 2022. Es decir, nos quedan nueve años en los cuales el país puede hacer inversiones para resolver el tema de cobertura y calidad de la educación. Y nosotros tenemos todavía el enorme desafío de que la educación inicial es muy precaria en todos nuestros países. ¿Cómo es insuficiente la educación secundaria? Entonces, necesitamos garantizar por lo menos 12 años de educación y que haya un componente de educación fuerte dentro de los programas de primera infancia y el plazo para que nuestros países puedan hacer eso está reduciéndose cada vez más y va a ser a futuro muchísimo más costoso y difícil lograrlo. Pero también por el tema de que lo que demuestra la investigación es que sin conocimiento en la sociedad contemporánea es imposible romper el círculo de la pobreza. Y ese conocimiento tiene que ver con las bases que se sientan desde la primera infancia pero que no es solamente un problema de conocimiento, de comprensión racional, sino que tiene que ver también con la formación moral del sujeto y esa formación moral tiene que ver con su desarrollo emocional y afectivo. Y por lo tanto, este tema, desde la primera infancia, por lo que se logra en los niños para su presente y su futuro, como lo que logramos desarrollar quienes interactuamos con los niños directa o indirectamente para que estos logros sean posibles, es indispensable para avanzar en esa discusión. Me parece que es muy cierto lo que para la mayoría de América Latina lo que estaba planteando también Norma de que la escuela cada vez está más cerrada. Es más cerrada en el sentido que se planteaba de por la inseguridad. Ya las escuelas tienen celadores o vigilantes. Hay escuelas que tienen detectores de metales a la entrada. Es decir, cada vez es más presente las prácticas policías que hay que tener por asuntos de seguridad externa e interna y esto hace que la escuela se cierre como por tendencias a cerrar la escuela en sí misma como si ella pudiera resolver los procesos de socialización al margen de lo que pasa en la comunidad. Pero la otra dimensión de esto es la desconfianza. La familia en general inculpa a la escuela de que le manda los niños bien y en la escuela se dan bien. y la escuela percibe que las familias mandan los niños muy mal preparados muy mal formados etcétera y que a ellos se les pide que hagan lo que la familia debía estar haciendo. Entonces aquí empieza un proceso de inculpación de fractura porque más que de inculpación lo que interesa es de fractura entre la familia la comunidad y la escuela que es cada vez mayor y no estamos viviendo. Y eso se contrapone al hecho de que las políticas se diseñan como si la escuela pudiera resolver todo. Entonces los problemas de violencia los problemas de competitividad los problemas de seguridad los problemas de éticos de desarrollo moral etcétera todo lo tiene que resolver la escuela. Es una escuela que se aísla más de la que se desconfía cada vez más que se encierra en sí misma y pierde más contacto de interacción con el medio es una cosa muy compleja y tenemos que afrontarla porque como decía Daniel le había impactado muy positivamente ver la importancia que tiene la primera infancia para los países desarrollados pero cómo articularnos en este momento. Y entonces uno ve que tenemos desafíos como este que estamos comentando en relación con el papel de la educación inicial en las políticas de primera infancia y la continuidad de la educación a lo largo del ciclo de vida y entonces uno entiende por qué es la preocupación por llamar la atención sobre el hecho de que en la región no nos estamos dando suficiente cuenta de la magnitud y la importancia de entender la crisis global en curso y sus implicaciones para América Latina. Yo quisiera volver a insistir en este punto que ya lo hice pero completando con algunas cosas que tal vez no remarqué suficientemente. En un sentido la crisis es muy importante por los efectos de corto pero los que va a tener de mediano y a largo plazo que no hemos sentido todavía y que van a ser muy fuertes porque como decía la experiencia de las crisis es que se transfiere. Entonces los efectos más graves probablemente no los estamos sintiendo ahorita pero los vamos a sentir en mediano y largo plazo no nos estamos preparando. Segundo porque los mecanismos que adoptan los países ricos para resolver sus crisis terminan generando consecuencias que van a potenciar y a generar nuevos efectos negativos sobre nuestros países y entonces digamos si no entendemos eso no nos preparamos pero además si no entendemos que es que la crisis puede ser que se supere pero puede ser que se agrave el momento está muy delicado y aquí quisiera distinguir entre tres categorías que se diferencian cuando uno está hablando de estos temas una cosa es una crisis una cosa es una recesión y otra cosa una detención una crisis las crisis son normales no sé si ustedes donde me están escuchando tienen el dicho de que hoy me levanté por el lado de la cama que no era uno no está bien todos los días hay días que están crisis tiene malos días y tiene buenos días y eso es absolutamente normal en la vida de un ser humano en el desarrollo de una familia de una institución y por lo tanto de un país otra cosa es una recesión una recesión es cuando una crisis empieza a profundizarse y sus efectos nocivos se mantienen por dos tres trimestres y van afectando el ritmo de crecimiento y desarrollo de una sociedad y la depresión es cuando esto se vuelve permanente por decirlo uno tiene una crisis cuando se levantó con dolor de cabeza pero tiene una recesión cuando lo echaron del empleo y tiene una depresión cuando además lo echaron de la casa es una situación muy grave la depresión y realmente lo que estamos viendo es que ni los europeos ni los Estados Unidos están manejando bien la situación de recesión que tienen y si siguen cometiendo algunos de los errores que han cometido la economía se puede ir a una depresión mundial pero también hay que tener en cuenta que China se está desacelerando que Brasil se está desacelerando India se está desacelerando y hay contradicciones que pueden desembocar en conflictos de magnitudes que no estamos previendo por ejemplo si hay el ataque como parece que va a haber a Siria y si esto genera un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea con Rusia y China las consecuencias van a ser muy graves si Siria utiliza armas que no conozcamos que afecten severamente a Israel como retaliación al ataque que le hagan esto se puede volver un conflicto muy grande en el Medio Oriente es decir es una situación internacional que está muy inestable no solo en lo económico sino también en lo político en lo militar y entonces de eso lo que uno puede sacar como consecuencia es que bien sea porque se profundice la crisis los efectos sean más negativos o porque empiecen los países ricos a salir de la crisis y al hacerlo sea por aplicar políticas que van a implicar transferencias de recursos de nuestros países a los de ellos vamos a tener menos recursos para afrontar problemas de la gravedad que estábamos hablando con la escuela o con la primera infancia en general como hablamos durante la presentación entonces si esto es así pero no lo estamos entendiendo no estudiando las cosas van a ser mucho más graves por eso el llamado a que reflexionemos sobre esto y en eso la reflexión que hacía Santa García sobre el tema de los ciudadanos modales es muy importante porque precisamente esta referencia a la ciudadanía local y global y aquel que estamos viviendo un fenómeno que no es solamente globalización sino que al contrario a lo que se esperaba en los inicios de la globalización de que iba a uniformar las subjetividades las culturas etcétera lo que estamos viendo es que las dimensiones locales en el marco de la globalización no estoy hablando de la política neoliberal para la globalización sino de la globalización como proceso económico social cultural ambiental etcétera contemporáneo ha remarcado el papel de lo local y por eso hoy estamos hablando de localización de que hay un proceso simultáneo de globalización con reafirmación de lo local como parte del proceso de la globalización y en eso las redes empiezan a convertirse en un elemento central y esto está llevando a redefinir la teoría económica la teoría sociológica la teoría política por ejemplo todas las teorías del capital social en economía están enfocándose en eso o en la sociología hay un sociólogo norteamericano Mark Granobeter que está liderando como una redefinición de la sociología a partir de los límites que le puso a la sociología Parsons con su estructura de la acción social precisamente lo que plantea Granobeter en la sociedad contemporánea el sujeto es lo que son las redes en las cuales se desempeña y como eso tiene ventajas y desventajas las redes inmediatas en la familia en la comunidad son los lazos fuertes que le proveen seguridad emocional que lo protegen de las adversidades más inmediatas pero a su vez lo limitan de tener contactos más amplios con el entorno global entonces ejercicios como este que estamos haciendo de trabajar estos temas en una red que llega a varios sitios de México que llega a otras partes de América Latina es muy importante y terminaría estos comentarios iniciales diciendo una cosa sobre la formación del talento humano que se deriva de todo esto es que si este es un gran desafío en el sentido de que una de las razones por las cuales las políticas sociales y a medida que están formulándose las políticas de primera infancia más afecta sus posibilidades de desarrollo es la falta de acompañarla de procesos de formación y actualización del talento humano se cambian políticas pero no se cambia las concepciones con las cuales la gente orienta sus prácticas entonces al no cambiarse las relaciones al no cambiarse las prácticas pues cambia ese discurso pero no la acción práctica entonces un desafío que tenemos en nuestros países es que se instalen dentro de los sistemas de ciencia y tecnología dentro de los sistemas de educación a todo nivel y particularmente en el nivel superior sistemas de actualización de quienes trabajamos con la niñez en todos los sectores y particularmente en la primera infancia ciencias de la salud psicología economía arquitectura ahora que se ha aumentado la inversión en niñez y se construyen centros de desarrollo infantil y todo hay que ver que en muchos países lo que se está llamando centros de desarrollo infantil desde el punto de vista de las construcciones es lo más contrario al modelo pedagógico que ilustra el desarrollo infantil entonces hay que trabajar con los abogados con los arquitectos con la policía con los sacerdotes etcétera y incidir en la formación de pregrado y de posgrado para que se vaya redefiniendo y actualizando a medida que el conocimiento y las evaluaciones nos van arrojando nuevos conocimientos y nuevas experiencias para enriquecer solo así podremos evitar que la política de primera infancia que se está construyendo en los países no sea una moda porque es que eso pasa mucho en las políticas sociales que se ponen ciertos temas de moda y 5 o 6 años después ya se empieza a hablar de otra cosa y se pierde y no quedan institucionalizados dentro de las políticas públicas hay que institucionalizarlo dentro de las políticas públicas de desarrollo y dentro de los sistemas de ciencia y tecnología y los sistemas de formación de talento humano pero como les decía muchas gracias por los comentarios me va a servir mucho entonces si hay otros comentarios cerraría en un momento le damos la palabra a Ofelia Roldán voy a leer unos comentarios Gloria de Sinaloa nos dice que si puede compartir algunas experiencias o ideas de redes constituidas por niños y jóvenes como protagonistas Ana María Bermúdez nos pregunta si se va a compartir la presentación Gloria de Sinaloa si nos puede compartir el título y editorial de la obra de SIN donde aborda las capacidades y Ana María Bermúdez nos pregunta el nombre del sociólogo que usted está mencionando ahora sí Ofelia puede compartir con ustedes bueno me parece interesantísimos todos los planteamientos que hace Alejandro yo solamente quisiera hacer un comentario en términos de cuando se hablaba de los de los derechos tener en cuenta pues esta atención a la primera infancia desde una perspectiva de derechos y me parece que allí es importante que en este momento podamos pensar en que junto a ese enfoque de derechos también tiene que estar el enfoque diferencial porque pues bien sabemos que el derecho de alguna manera universaliza el derecho trata a todos de alguna manera por igual porque es un asunto más jurídico pero sería muy importante que pensáramos en cómo se tiene en cuenta la diversidad para que efectivamente nuestros gobiernos no se queden solo con la idea de que bueno hay cobertura en algunos casos ya sabemos que muchos no pero por poner un ejemplo lo digo en el caso de Medellín que tiene una cobertura casi del 100% en términos de por lo menos del sector escolar pero el asunto es que no se el derecho no es solamente estar matriculado ir a la escuela sino cuál es el trato diferencial que se da allí teniendo en cuenta las condiciones del contexto las especificidades de cada uno de estos sujetos que muchas veces pueden estar peor en situaciones donde hay una concentración de poder hay un desconocimiento enorme a sus condiciones de precariedad entonces no puede quedar esa satisfacción que ya se está cumpliendo con ese se le está reconociendo el derecho doy un ejemplo tenemos niños y niñas muchísimos en situación de calle sin embargo las instituciones educativas o niños y niñas trabajadores las instituciones educativas cumplen con decidir bueno matriculese lo recibimos pero si llega 10 minutos tarde un cuarto de hora media hora porque tiene que ir a llevar a su hermanito a otra institución educativa para poder seguir a estudiar entonces ya no se le admite o a las dos o tres veces que llega tarde se le dice que no podría continuar que cambie de horario yo creo que pues el planteamiento que quiero hacer fundamentalmente es que junto a todo esto tenemos que tener en cuenta la diversidad nuestra nuestros países nuestras ciudades son enormemente diversos y hay una tendencia que siempre como idea fundacional de la escuela permanece que es la tendencia a la organización ahí yo retomo una expresión de Carlos que me parece que es muy ilustrativa y dice se contribuye a la formación de otros en la medida en que se le ayuda a desarrollar su diferencia dejo entonces la discusión allí porque si bien hay que propender por ciertas condiciones eso tiene que estar mediado fundamentalmente por el reconocimiento a la diferencia que ocupa el penúltimo lugar tenga el segundo lugar en términos de felicidad es decir aparte de la discusión metodológica sobre que lo que se está midiendo y todo esto nos permite develar esta situación de como la opinión pública naturaliza cosas que el positivismo también ha naturalizado en las ciencias sociales como como lo que debe ser y que es por eso indispensable posicionar no tanto digamos la convención de los derechos del niño la declaración universal de los derechos pues mira muchas gracias a todas y a todos por los comentarios que han hecho yo pienso que María Teresa introdujo un tema sumamente interesante y es de un gran valor en el sentido de que tanto en la cultura en términos de la opinión pública digamos hoy estaríamos hablando de que una de las corrientes contemporáneas sobre la sociedad civil reconoce que la sociedad civil está integrada por el mercado por sino el enfoque filosófico y conceptual que hay detrás de estos instrumentos internacionales en términos de la perspectiva de derechos porque si no hay una promoción de los derechos y no una promoción de los derechos en términos de crear capacidades en los individuos no solamente para que los exijan porque si la sociedad no exige no va a haber titularidades en la sociedad sino también para desarrollar las capacidades para el tiempo que los exige que esté construyendo las posibilidades de realización y de restablecimiento de los derechos del sector voluntario y por la opinión pública entonces la reflexión sobre qué es la opinión pública se ha vuelto una reflexión sumamente importante para esto y con la opinión pública está ocurriendo lo que fue ocurriendo en los 50 y los 60 y los 70 con las ciencias sociales con el influjo del positivismo y es que se fueron naturalizando situaciones que eran precisamente las que había que transformar y yo creo que María Teresa lo ilustra perfectamente es imposible que un país que en el índice de calidad de vida me parece que este es un tema fundamental de discutir y que se une a varios de los que se han planteado por eso lo que decía Luz María de que es importante que hagamos esta discusión sobre que no es lo mismo cobertura que acceso tiene que ver con esto porque digamos lo que se está resolviendo en la política es que los niños al quedar con registro civil y al tener acceso a los sistemas de identificación de beneficiarios CISVENES o como se llama en cada país el sistema de identificación de los más pobres ya quedó ya se resolvió la cobertura o con tener un carnet CISVENES